Nosotros logramos obtener el primer borrador del genoma de Dalgurus midis que es conocido como la chicharrita de maíz, que es el insecto que tramite los patógenos que están ocasionando la enfermedad conocida como el achaparamiento del maíz. Este primer borrador se obtuvo gracias a los esfuerzos conjuntamente con Humberto de Bat y en el cual se trabajó con tecnología de punta gracias a las instalaciones que tenemos aquí en nuestro centro de investigaciones correspondientes a la plataforma ONT, una plataforma de secuenciación de última generación. Para nuestra sorpresa cuando empezamos a investigar un poco cuál era el panorama genómico de este insecto a nivel mundial con Humberto nos dimos cuenta que no había ninguna información al respecto. Entonces inmediatamente nos pusimos a trabajar de manera conjunta. En el IPAP tenemos un criadero de estos insectos saneados. Así que inmediatamente nosotros hicimos una extracción de DNA de esos insectos. Los procesamos con el equipamiento que tenemos aquí y obtuvimos en tiempo récord el primer borrador de este insecto. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son los principales resultados que nosotros hemos obtenido? Bueno, esto se trata del primer borrador a nivel mundial de este insecto. Con información que nosotros obtuvimos en este experimento pensamos que podemos identificar genes que podrían estar asociados a la inmunidad del insecto, que nos podrían explicar un poco por qué el insecto se comporta de la manera que se comporta, por qué permite sobrevivir a las temperaturas que sobrevive, por qué pone la cantidad de huevos que pone. A su vez también podemos identificar o podríamos identificar genes que están relacionados con la interacción con las bacterias y los virus que está transmitiendo. Además nos permitiría o permitiría tanto el sector público como el privado buscar genes target para buscar soluciones innovadoras en relación al control. Y también nosotros hemos podido identificar el holobioma, es decir, todos los microorganismos que conviven naturalmente con este insecto y que de alguna manera podrían brindar algunas pistas respecto de lo que serían estrategias de biocontrol sustentables de este insecto. Nosotros sabemos que el sector agropecuario está demandando de manera urgente medidas que permitan controlar esta enfermedad. La estrategia de obtener esta clase de información, que es algo así como la receta de cómo construir una chicharita desde el punto de vista de su genoma, son estrategias a mediano plazo. Nosotros las interpretamos como estrategias a mediano plazo. Y creemos que una característica fundamental de este proyecto es que el genoma es un... nosotros lo llamamos como un genoma viviente, es decir, un genoma que se va a ir construyendo con el tiempo, que se va a ir mejorando con el tiempo. Nosotros desde el primer día que nos generamos lo pusimos a disposición en el repositorio público digital del INTA para que otros investigadores del INTA o de otras instituciones de ciencia y técnicas de nuestro país, así como el sector privado también, puedan contribuir a mejorar este genoma y puedan utilizar la información que está disponible allí. Es una muy buena noticia y creemos que va a permitir en un futuro próximo, digamos, elaborar mejores estrategias de control seguramente.